hola 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 buenos buenos días buenas tardes hoy sábado 21 de enero pasándola súper bien un sabadito un poquito frío pero bien a ti te gusta viajar verdad te gusta te gusta viajar irte a las vegas por ejemplo y hospedarte en el hotel venecia un hotel de lujo por nada más y nada menos que 42 dólares cinco días para dos personas con el buffet incluido o irte a dubai y hospedarte en un hotel de lujo de cinco estrellas por solamente 49 dólares o a roma o sea italia a españa y poder disfrutar también de varios días de vacaciones para ti otra persona por solamente un dólar así como lo oyes por un dólar pues yo te invito a que este año pues puedas unirte a nuestra gran familia nuestro club exclusivo club privado e internacional de viajes nuestro inmenso maravilloso club de viajes verdad y tener tu propia franquicia una tu propia franquicia de viajes por un monto realmente increíble así que así como lo oyes tenés tu propio sitio de viaje donde podrás pues hacer tus propias reservaciones sin intermediario podrás pues reservar tus vuelos hoteles resort y bueno con descuentos desde el 20 al 70 por ciento tenemos muchísimos muchísimos ofertas muchísimos beneficios aquí como socio como miembro del club verdad tenemos crucero descuentos en descuentos en en autos en renta de auto descuentos en restaurantes descuentos en compras online en fin muchísimas cosas pero nuestro nuestro fuerte verdad son los hoteles y resort de lujo cuatro o cinco estrellas lo que te vas a poder pues quedar vacacionar disfrutar por un monto realmente es súper exclusivo así que yo te invito a este año poder pues empezar con el pie derecho y con tu propia agencia de viaje con tu propio propio sitio de viaje pero además ahí no queda eso también tenemos otras grandes cuatro plataformas donde podrás viajar de diferentes maneras podrás realizar pues ese ese sueño de ir a ese país es el lugar que siempre tú has querido vacacionar con con dos tres cuatro hasta seis personas verdad con tu familia con tus amigos por realmente un precio de costo por un precio súper súper exclusivo porque porque somos una compañía líder en hospedajes de hoteles y resort de lujo de cuatro o cinco estrellas somos una compañía mayorista verdad somos una compañía que lleva ya 11 años de fundada con sede física con sede principal en la ciudad de temécula tenemos también en la ciudad de en madrid y en francia pues con presencia además en 70 en casi ya 70 países así que también dándole la oportunidad a nuestro pues a nuestra a nuestra población hispana verdad que cada cada vez pues se están uniendo más y más viajeros y ya pues viajando y disfrutando de nuestro súper club verdad no somos una compañía intermediaria no somos tan chea somos como les digo una compañía líder en hospedaje donde pues cada cada año tenemos todas estas ofertas porque porque su dueño pues ya hace muchos años ha hecho todos estos convenios con las más altas importantes turoperadores del mundo verdad y por eso es que aquí tú puedes viajar con estos exclusivos y maravillosos precios y también pues podrás disfrutar podrás disfrutar podrás disfrutar cada año de la cereza del pastel cuál es puesto pues nuestro trip incentivo ese viaje de incentivo que que podrás ir a tu otra persona o sea dos personas y dos niños a elegir en 36 países cada año tú puedes elegir uno de estos países uno de estos 36 países más tenemos más de 100 destinos y cada año tú puedes hacer este estas vacaciones donde la estancia hotelera escucha bien donde la estancia hotelera es totalmente gratis así como lo oyes es totalmente gratis esto es un premio exclusivo de nuestro club de viaje por bueno por agradecer verdad agradecer que eres miembro de nuestro club así que pues te invito a que si te llama la atención verdad si realmente tú quieres algo importante de algo único una oportunidad un proyecto único pues no dejes pasar esta pues esta maravillosa información que yo te puedo dar te doy con mucho gusto verdad me puedes me puedes comunicar me puedes contactar aquí mismo en el enlace que te voy a dejar a través de mi whatsapp y te explico todo 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 como tú también puedes formar parte de esta maravillosa familia de viajeros empresarios que ya te está ya ya se te está haciendo tarde porque porque cada día somos más cada día crece más y no importa no importa si tienes otros negocios no importa si vendes productos si estás en otros network o si estás en otras si trabaja normal si tienes otros negocios no importa porque a todos nos gusta viajar verdad a todos nos encanta viajar y aquí lo vas a poder hacer con realmente con un gran ahorro con nuestros excelentes descuentos verdad así que no te demoro más me encantaría que poder comunicarme contigo no no dejes pasar esta excelente oportunidad porque no vas a perder todo y si puedes ganar mucho y te cuento una cosa no solamente tú podrás viajar aquí verdad porque también la compañía nos ofrece un sistema de negocio donde tú puedes generar excelentes ingresos como como puedes generar ingresos más de siete formas de ganar dinero y bueno si te gusta verdad si te gusta puedes trabajar en la industria del turismo aquí tienes una excelente y muy grande oportunidad de también poder ganar dinerito y pues pues solamente compartir por solamente verdad pues solamente referir y y puedes disfrutar porque aquí imagínense ustedes viajamos disfrutamos y también ganamos no tienes que estar atrás de nadie no tienes que tener inventarios no tienes que estar pues presionando a nadie a todo el mundo nos gusta viajar y aquí pues también la compañía te da la oportunidad de que tú puedas generar ingresos por compartir nuestra excelente oportunidad así que no lo dejes para después pincha ahora mismo este enlace comenta info y te estaré enviando la información invitándote a una de nuestras presentaciones que hacemos cada semana así que te envío un afectuoso saludo y pues te estaré esperando para pues poder compartir contigo toda esta maravillosa información y que fue y que ya desde hoy puedas formar parte de nuestra maravillosa familia de viajeros empresarios así que te espero un gran abrazo un gran saludo que pases una maravillosa semana y nos estamos viendo muy prontito gracias gracias gracias